Música Nosotros tenemos un problema de aparcamiento total hacia los vecinos, ya que todo el personal de materno infantil y el hospital insular viene a aparcar aquí por la carestía que les cobran abajo los aparcamientos, que son cinco o siete plazas y cuatro de ellas están casi siempre vacías, totales, incluso la parte alta. En cualquier momento se puede mirar mirando una foto, que eso no se llena nunca. Música Que puede tener un parquito para los niños para que jueguen porque está todo sucio y para los árboles también que tienen que cortarlos, están todos estropeados. Y es una pena porque, oye, es un parquito bonito para que los niños jueguen y que hagan un parque infantil, porque esto está fatal. Yo no le caca de perro y a ver si el utilamiento pone una mano. Música 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 Esta tarde hemos estado pateando junto a un grupo de vecinos el barrio de Sárate y la verdad es que tengo que reconocer que está descuidado, abandonado, en un estado lamentable, sucio, las zonas que están ajardinadas no están nada mantenidas, incluso no hay canchas prácticamente en condiciones para que los niños puedan hacer actividades por la tarde. Música Música